¿Qué es la nueva línea de drones que Yacto está presentando en el mercado argentino? Venidos con algunos lanzamientos, algunos están visibles como la nueva línea de drones que Yacto está presentando en el mercado argentino, con una asociación con DJI. Consideramos que la aplicación con drones se va a complementar muy bien a todas las tareas que hoy estamos realizando con nuestros pulverizadores mecánicos, hidrostáticos, automotrices y de arrastre, que tenemos un gran porfolio para ofrecer, no solo para la parte agrícola, sino también para todas las economías regionales. Creemos que esta asociación con la firma DJI de China que estamos lanzando a nivel latinoamericano por la gente de Yacto va a ser muy importante, sobre todo para algunos tipos de aplicaciones específicas, como pueden ser aplicaciones localizadas en algunos lotes, para algunas economías regionales de la zona de Cuyo, del Valle de Río Negro, en el norte del país. O sea, ya estamos teniendo muy buena demanda. Y aplicarle todo el know-how y todos los 75 años de experiencia de Yacto en el mercado. Nosotros estamos cumpliendo este año 35 años en el mercado argentino. Le va a dar un plus y un valor agregado a este producto que creemos que va a ser el futuro de la aplicación en todo lo que es la agricultura. Yacto le sigue aplicando tecnología a las máquinas que hoy tenemos en el mercado. Entonces, toda nuestra línea de equipos automotrices, hoy estamos lanzando la aplicación localizada, que es una prestación que ya viene de línea en todas las máquinas automotrices, que permite hacer aplicación pico a pico a través de una prescripción que es cargada en la máquina. Los productores ya están muy conocedores de ese tema. Entonces, a través del vuelo de un dron o de algún mapeo previo, uno le puede cargar una prescripción y hacer manchoneo, y hacer hasta aplicaciones de malezas individuales en el campo, con nuestros modelos Uniport 30-30, 45-30 y 25-30. En algunos casos pico a pico, en algunos casos con una precisión de un ancho de segmento, pero eso permite al productor hacer un ahorro de producto desde un 50% hasta un 80%, dependiendo, obviamente, del nivel de infestación que tenga. Todo eso viene sin cargo, son tecnologías gratis que Yacto va ofreciéndole al productor. Yacto está ofreciendo gratis en todos los equipos automotrices la telemetría, para que el productor desde un celular pueda observar el trabajo que está haciendo la máquina, mirando no solo las variables de pulverización, sino también las variables mecánicas. O sea, tenemos una red de concesionarios que está cerca del productor, capacitada con asistencia técnica y con stock de repuesto para tener un servicio rápido. Porque nada, el productor es exigente en ese punto, no puede perder tiempo, la máquina no puede estar parada, así que, como dice nuestro fundador, nadie crece solo y nosotros crecemos con nuestro concesionario. La financiación se ha puesto a tiro, estamos teniendo un montón de opciones, principalmente Banco Nación, nosotros tenemos nuestra fábrica en Arrecifes, eso le está dando la posibilidad al productor de, a través de Banco Nación, tener nuestros productos que ya están nacionalizados. Así que la financiación está en dólares, en pesos, a tasa fija, hasta plazos de 6 años, en algunos casos. Dependiendo del tipo de productor, hay distintas líneas de producto, así que es un punto importantísimo y que para este tipo de producto y nuevas tecnologías, y para que el productor no se detenga, es importante que siempre esté disponible.